Música Muy buenas tardes queridos estudiantes, el día de hoy vamos a hablar de la región de la selva. Ya hemos hablado del mar peruano, hemos hablado de la costa, la sierra o Andes y hoy vamos a hablar de la selva. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada al este de nuestro país, es una vasta región que es llana, está cubierta por vegetación en la cuenca del río Amazonas. ¿Qué significa? Es a las orillas del río Amazonas. Este que nace en unión de dos ríos, que es el marañón y el bucayare. ¿Cuándo hablamos de la extensión de esta región? En unión de dos ríos, podemos decir que la mayor parte del territorio del Perú está cubierto por nuestra selva amazónica. Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana, más de 782.000 kilómetros cuadrados de territorio peruano, son biogeográficamente Amazonía. La palabra bio recuerda que viene de vida, por lo cual se supone que un 13,05% del total del continente es Amazonía. Ahora, cuando hablamos de la selva peruana, este va a tener dos partes, ¿no? Uno que vamos a decir la selva baja y el otro que se denomina selva alta. La selva baja también es llamada omagua. Mira, ¿por qué le decimos selva baja? Porque está debajo de los 500 y 600 metros sobre el nivel normal. A ver, en estas regiones tenemos a Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. Ahora, su clima es cálido y las temperaturas son muy altas, hasta de 28 grados. Y tiene muchas precipitaciones, es decir, que llueve sobre todo en verano. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la selva alta? Bueno, la selva alta es llamada Rupa Rupa. Ahora, está ubicada ya entre los 400 y los 1,000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, su clima es semi cálido, muy húmedo. Ahora, también tiene un clima frío. Hay neblinas durante la noche y en la mañana. Mira, son diferentes con la selva baja o también llamada omagua, ¿verdad? Ahora, como podemos ver aquí, hay unas diferencias que vamos a estudiar acá. En la selva alta, dice, hay lluvias abundantes entre noviembre y marzo. Y los días más soleados son entre abril y octubre. En la selva baja, los días más calurosos se dan entre abril y octubre, siendo estos los meses ideales para el turismo. A ver, la selva es una de las regiones de los ríos caudalosos como el Amazonas, que es la principal vía de comunicación y transporte. Muy bien, el transporte, el transporte a través de los ríos se llama transporte acuático o fluvial. A ver, en la selva alta, tiene un relieve complejo, con bosques pendientes muy altos. Sus ríos son muy torrentosos y originan gran cantidad de caídas de agua. En la selva baja, posee extensas llanuras, numerosos ríos navegables, zonas pantanosas llamadas aguajales. Miren, qué interesante, qué bonita es esta región, ¿verdad? A ver, ¿y qué actividades tenemos en esta región? En la región selva tenemos la industria maderera, que es una actividad importante ya que cortan árboles para aprovechar la madera. También tenemos la agricultura. Se cultiva el plátano, la piña, la naranja, el maíz, el arroz, el aguaje, el coco, la carambola, el cacao, donde se tiene la cocoa, el chocolate, el zapote, la cocona, la guanábana, etc. También tenemos la ganadería, qué importante. Es la cría mayormente de ganado vacuno y porcino. También tenemos pesca. Gracias a esos caudalosos ríos tienen muchos peces y son peces de ríos o peces de lagos, como por ejemplo, ¿qué tenemos? El paiche, el húngaro, la doncella, el dorado, son peces de nuestra Amazonía. A ver, costumbres y tradiciones. Hermosas costumbres y hermosas tradiciones. Ay, a ver, recordemos, el año pasado a nosotros nos tocó representar la región selva, ¿verdad? En una festividad gastronómica. Hicimos el famoso Juan. Muy bien. Primero tenemos una fiesta muy importante, la fiesta de San Juan, que se celebra el 24 de junio. Es costumbre los habitantes celebrar a este santo y se preparan pueblos tradicionales Juanes. ¿Se acuerdan? Recuerdan que representaba el Juan en la cabeza de San Juan, ¿no? Así dice la leyenda de la Amazonía, que ese Juan representa la cabeza de San Juan. La fiesta del Corpus Christi, que es la fiesta del cuerpo de Cristo, es una fiesta religiosa que se celebra con mucha devoción. ¿En qué mes? Mayo. ¿Qué comidas típicas tenemos? El Juane, el Takacho con cecina, el Inchikapi, la Patarashka, la ensalada de Chonta. Muy bien. Deliciosas comidas, ¿verdad? A ver, vamos a hacer algunos ejercicios recordando lo que acabamos de aprender. A ver, la región más extensa y abundante de vegetación, la selva. ¿Cómo se divide la selva? Tenemos la selva alta y la selva baja. Sus comidas típicas, ¿qué tenemos? El Juane, el Takacho con cecina, el Inchikapi. Sus actividades económicas, también las hemos mencionado. Tenemos la ganadería, la industria maderera y la pesca. A ver, los nombres de estos hermosos animales. ¿Qué tenemos aquí? El primero, un monotití. Monotití, qué lindos. ¿Qué tenemos acá? Un gallito de las rocas. Este hermoso animal es un jaguar. Qué lindos. Ahora, qué sorprendentes son las plantas animales de esta región. Vamos a completar. ¿Qué tenemos aquí? Dice, aquí se pueden cultivar gran cantidad de frutos. Tenemos aquí el nombre de algunos frutos. Tenemos aguaje, plátano, cocona, carambol y piña. Son frutas de la selva. Vamos a identificarlas. El primero que tenemos acá. Cocona, el segundo, en ese plato. A ver, parecen granadas, ¿no? Es el aguaje. Este es muy conocido, el plátano. Ese que cuando cortas en rodajas parecen estrellas. La carambola. Y uno que es muy rico y refrescante. La piña. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Miren estos hermosos animales. Esta variedad de animales. Entre los que destacan. Ya tenemos ahí, ya nos han dado una ayudita. Tenemos el otorongo. También tenemos la anaconda. Miren qué hermosa la piel escamosa de la anaconda. El otorongo. Muy bien. Pero este, pues, ¿lo conoces? Bueno, te quiero presentar al paiche. Es un pez de solamente la selva. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos un tucán. Ah, ¿te acuerdas que hemos leído una leyenda, no? De un niño chismoso que se convirtió en tucán, ¿verdad? Y luego tenemos el caimán. Muy bien. Muy bien, queridos estudiantes. Ahora, para terminar. Dice, ordena las letras y escriba el nombre de los árboles madereros de la selva. Este árbol maderero. Mira qué bonito, qué grande, qué hermoso. ¿Qué árbol es? A ver. Ordena las letras. ¿Qué árbol es? A ver. Pues, es un cedro. La madera de este árbol es muy requerida para la construcción de muebles. A ver, este también es un árbol muy alto, ¿no? Y este se llama también, en nuestra madera muy importante, la caoba. Y ahora, este árbol, como ves, no es tan grueso, pero ¿sabes qué? Me enteré, estudiando de la selva, que le llaman el aroma de la selva a este árbol. ¿Cómo se llama? Este es el moena, el aroma de la selva. Entonces, de este árbol se saca el famoso alcanfor. Mira todo lo que estamos aprendiendo. Muy bien, mis queridos estudiantes, te envío un fuerte abrazo. No te olvides darle like al video y poner en los comentarios tu nombre y apellido. ¡Gracias!